Un policía municipal resultó herido en medio de disturbios producidos hoy por el colectivo de organizaciones populares que protestaban en el ayuntamiento en demandas de reivindicaciones para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Ángel Gabriel Capellán, quien trabaja como policía en el ayuntamiento local. Se agredieron. Aquí se presentaron un grupo popular llamado El Flu, la cual intentaron penetrar al ayuntamiento. Yo traté de impedirlo. En el momento que yo estaba impidiéndolo, me agredieron. Me entraron, me dieron palos, me dieron trompadas. Eso ahí me lo dieron una trompada fue, la cual me cosieron y me dieron dos puntos. Nada, yo ahora voy a dirigirme a la fiscalía para que las autoridades tomen cartas del asunto. ¿Es cierto que te rompieron las puertas? Sí, las puertas del departamento de compra la desbarataron a pedrada porque yo busqué refugio ahí para que no siguieran agrediéndome. Capellán dijo que en las próximas horas se estará querellando en la fiscalía para que los responsables paguen por los hechos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.